Esta es la leyenda de un jardinero llamado Andrew. El contar esta historia a mí es su padrino de jadas. ¿Por qué preguntas? Porque a cabo gusta contar historias. Así que de todos modos estaba deprimiendo Andrew y de orientación. Le dije de mantener su cabeza en alto. Porque un día se jadea una chica muy alegre. Le estreché la mano y le dije que nos volvemos a encontrar en dos meses. Había una vez una princesa llena de belleza y felicidad, llamado Hannah. ¿Qué es rica, la hermana celosa? Muy hermosa. Hola, Erika, mis hijas. Comer, salud. Este es su más maquina protectora madre. Sí, mamá. Un momento, por favor. Estás bien. Hola. Mi amo, Rika. La princesa. Hola. Mi amo, Andrew. Yo, yo al dinero. Hola. Hola. Mi nombre es Hannah. Oh, lo que una linda pareja. Yikes. ¿Qué es la cara de una hermana celosa? Mira, Ana está planeado ir con el jadeñero. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es esto cierto? Sí, mamá. Permite enseñarla en un templo Dios van a caerse. ¡No! Tengo una mejor idea. Vamos, hija. Tenemos que ir a ver a Agüe. Nadie se va a caer. ¡Gracias! Hola, Pedro Alcantara. ¿Quién es Ali? Solo la arena. ¡Vete! Yo estoy aquí para hacer un trato con usted. ¡Voy a volver! Esto se está poniendo bueno. ¿Oye, es eso? No, pero que estando descansando la prisión. Mostrante mucho tiempo. Entonces, ¿qué tengo que hacer, reina? Usted tiene que tomar a la princesa lejos de Gerenado. y mantenerlo alejando de ella por un día. Pero no te va a asomar al Gerenado de Nero. Pero simplemente golpeó la capilla. Sí, y voy a artestar y hacer que me casé. Por favor, mamá. Sí, eso es bien a mi hija. Pero nunca se puede volver. Sí, mamá. ¿Cómo llegó? No. Ellos están en un jardín, tal vez, doblar escalada al cruzar la casereta. Ellos son por nada bueno. Los enemigos están colisionados. Los enemigos están colisionados. Eso es lamentable. Entonces, ¿cómo fue tu día? Mi día ha sido bueno todos gracias a ti. Mi día ha sido bueno el diálogo de Nero. Si él se ha quedado, ya está listo. Hay una hija. No es el jardinero estúpido. ¿Qué voy a decir si ella pidió el jardinero? Deciré que se escapo con nunca y nunca quiso estar con ella. Tú eres muy malo. Me gusta eso. Pero tienes más riquezas. Sí. Ahora hacer su trabajo. Gente, manténse a año de alera. Yo sabía que debería haber solo loco mío. ¿Por qué no lo hacemos ahora? ¡Adiós! 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 ¡Vámonos! ¡Adiós! 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 ¿Hana? ¿Hana? Lamento todo. Esto es mi culpa. Yo era egoística y celosa. Mamá, ¿no te quiere dos juntos? Gracias. Te perdono. Usted arruinó mi plan. Mamá, ¿por qué no quieres que estemos juntos? Yo quiero que tengas una buena vida a mi hija. Pero quiero una vida feliz. Usted tiene razón que estoy sombre raseando. Lamento que estudies dos pueden estar en amor si eso es lo que te hace feliz. Gracias, mamá. Parece que hay un final feliz después de todo. Parece que las historias son verdades. El amor no hace cospetarlo todo. ¿Quién es ese chico guapo? Te prononce marido en... Tratando de mantener estos chicos PG. ¿No me conoces? No, pero estoy más cerca. De ti, de lo piensa. Chao. Me estaba diciendo lo mismo. Te ve muy familiar. No, no, no. Wait, do I got to say it first? Oh, that's unfortunate. Mi día ha sido bueno todos. Gracias a ti. Shut up! They're filming! Vete. Louder, man! Oh, 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 oh. Sorry, sorry. Vete! Louder, manor! Okay, boy, I'll go beer! Go. No. Mamá, mamá está penado. Y con el cabellero. ¿Qué? Mamá. No. 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 No.